Bueno, buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento en el live de TVGAM. Bienvenidos todos. Nos pueden ir comentando desde qué parte del país o del continente se están conectando y aquí los vamos a estar saludando mientras iniciamos con nuestro Facebook Live del día de hoy. Bueno, bienvenidos todos. El tema del día de hoy es cómo controlar las moscas en las instalaciones pecuarias de forma efectiva. Héctor Mario Zanco, bienvenido. Todas las personas que se conectan en Facebook y en YouTube nos pueden ir comentando desde qué parte del país o del continente nos están viendo. Coni Gutiérrez desde la ciudad de Bogotá. Un saludo muy grande para el Anco. Bienvenida, Coni. Bueno, vamos a esperar dos minuticos que las personas se conecten para dar inicio a nuestro live del día de hoy. Bueno, nos saluda Grevy Huecam desde Guatemala. Bienvenida. Deymar Cárdenas desde Norte de Santander. Diana Cristina Moreno desde Acacia Metas. Pau Wilches, buenas tardes. ¿Cómo estás? Héctor Mario Zanco desde Perú. Bienvenido. Bueno, les comento que hoy nuestro Facebook Live es sobre cómo controlar las moscas en instalaciones pecuarias de forma efectiva. Nos acompaña Alonso Acosta, que es el gerente comercial del Anco Colombia. Bueno, seguimos saludando por acá a Luis Eduardo Pérez desde la ciudad de Barranquilla. Bienvenido. Vamos a seguir esperando que se conecten más personas en este live. Bueno, Claudia Castillo desde Junín, Cundinamarca. John Jairo Rendón desde la ciudad de Barranquilla. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, entonces, yo creo que ya podemos dar inicio. Entonces, bueno, les cuento que hoy el tema es cómo controlar las moscas en las instalaciones pecuarias de forma efectiva. Nos acompaña Alonso Acosta, que es gerente comercial del Anco. Alonso, bienvenido a los live de TVGAN. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Muy amable. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por haber interesado en este tema tan importante. No es todo, no muchas veces tan elegante, pero es algo que tenemos. Vamos a ver unas alternativas que tenemos para el control eficaz y eficiente de las moscas, principalmente en lo que respecta a mosca doméstica al día de hoy. Entonces, Andrés, si me ayudas compartiendo la presentación, por favor. Claro que sí. Acá la tengo. Listo. Creo que ahí ya se ve bien. Perfecto, Andrés. Muchas gracias. Sí, señor. Entonces, controlar las moscas es algo que muchas veces pensamos que lo podemos hacer si se prendió la presentación. Ahí volvimos. Gracias. Listo, ya. A veces pensamos que lo debemos hacer por un tema de productividad animal. Y estamos muy enfocados en que los animales generan pérdida de productividad, pérdida de energía. Pero se nos olvida que también es importante el control de las moscas. Las personas que trabajan con personas que tienen instalaciones pecuarias, pero también de mis vecinos. Qué desagradable ser el mal vecino. Qué desagradable ser la persona que lleve a que esa sociedad le lleve problemas a una sociedad. Entonces, las moscas, cuando yo tengo una explotación pecuaria y no las controlo adecuamente, se van a convertir en un inconveniente, no solo para mí, no solo para mi gente, no solo para mis animales, sino también para la sociedad donde yo llevo. También va a ir en contra de mí. Las moscas, por su forma de vida, y podemos pasar a la siguiente diapositiva en inglés, por su forma de vida, transmite una cantidad de enfermedades. Entonces, la responsabilidad que yo tengo cuando soy un productor pecuario dentro de una sociedad, incluye también el control eficiente de las moscas para poder hacer mi gestión productiva, para poder contribuir activamente al bienestar de mis animales y de mis funcionarios, pero también para ser un buen vecino, para ser un generador de progreso. La siguiente, Andrés, por favor. Tenemos aquí varias tenemos aquí varios trabajos que se hicieron con el tema de unas enfermedades o si es real o no el hecho de que las moscas transmitan enfermedades. Y tenemos aquí algo importante en un medio de cultivo se tapó en ese medio de cultivo y se estuvo ahí durante media hora. ¿Cuántos hemos visto una mosca dentro de una botella o una mosca dentro de un vaso? Dando vueltas. Eso es lo que se hizo con esta mosca. 60 minutos simplemente que el medio donde la mosca caminaba era un medio rico en nutrientes que se utiliza para cultivar bacterias. Entonces, esa caja de Petri se puso a incubar y miren lo que vemos en la foto de la derecha la gran cantidad de colonias de bacterias que crecieron en esa caja de Petri como una muestra que la que la mosca es portadora físicamente de una gran cantidad de bacterias que pueden llegar a ser perjudiciales no solo para la salud humana sino también para la salud humana. La siguiente, Andrés. Estar escuchando bien me dice que se escucha un poco entrecortado. Sí, se escucha un poquito entrecortado pero... ¿Se alcanza a entender la idea? Sí, sí, sí. Perfecto. Es que tengo aquí inconveniente con el internet porque se lució por la tarde. Otro experimento que se hizo también fue mascarar insectos y se puso a cultivar esos mascarados y se encontraron una gran variedad de patógenos que crecen en diferentes ambientes. ¿Y por qué en diferentes ambientes? Porque precisamente es lo que se busca encontrar diferentes patógenos enterobacterias de chelita poli bacterias aerobias que van a crecer y que como crecen aquí y son fruto del macerado de los insectos pues se concluye que son bacterias que pueden transmitir a los insectos. Todas estas bacterias afectan la salud tanto de humanos como de animales. La siguiente, Andrés. Adicionalmente es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay dos tipos de moscas. Unas moscas que se llaman chupadoras o lavedoras y otras moscas picadoras. Hoy nos vamos a centrar en las de la izquierda las moscas chupadoras. Las moscas picadoras son las que como su nombre lo indica pican y chupan sangre. Son las moscas que debemos posarse sobre el ganado en la pradera y chupar sangre o incluso cuando uno va a ciertas instalaciones pecuarias también lo pican a uno buscando sangre para consumir. Pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en las moscas chupadoras. Las moscas chupadoras se llaman así porque son moscas que para consumir sus alimentos tienen como lo vemos en la foto una prósis que funciona como una aspiradora. Pero pensemos cómo puede una mosca comerse un pedazo de arroz o cómo puede una mosca comerse un pedazo de concentrado si lo que tiene es una especie de aspiradora pues simplemente lo que hace la mosca es reburgitar sus jugos gástricos disolver la sustancia que se va a comer luego entonces la próxima vez que vean una mosca posada sobre un plato recuerden lo que la mosca está haciendo para robar un poco de la comida adicionada a eso ella funciona como lo vimos anteriormente como un vector mecánico transmisor de muchos patógenos causando enfermedades la siguiente aquí aquí encontramos las dos primeras son las moscas más comunes que encontramos dentro de la casa es la famosa mosca doméstica y la otra la mosca doméstica menor porque es un poco más pequeña encontramos la mosca verde esta mosca verde es la mosca que encontramos verde o azul que encontramos de los cadáveres el olor de los cadáveres la puede atraer de varios metros incluso kilómetros a la redonda para posarse ahí y estar depositando los huevos en esta materia de composición tenemos la mosca marguita más pequeña que se llama drosófila y esta mosca es la mosca de las frutas y tenemos por último una la mosca de los baños que es la que encontramos en solas húmedas es una mosca que las alas son muy grandes la mosca es de un tamaño pequeño y de color negro estas moscas son unas de las tantas tipos de mosca que podemos encontrar en 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 todo el mundo pero son quizá las cinco principales que con las que nos tomamos día a día la siguiente entonces ¿cuál es el ciclo de vida de la mosca? el ciclo de la vida de la mosca es un y depende también de la temperatura también una mosca adulta busca un depósito de materia orgánica para poner ahí los huevos de esos huevos salen las larvas esas larvas se alimentan de materia orgánica por eso la mosca siempre busca acúmulos de materia orgánica para poner sus huevos ahí estas larvas se salen de los huevos y empiezan a crecer las larvas y técnicamente se llama larva 1 larva 2 larva 3 porque hay un proceso de desarrollo para luego convertirse en una nueva estructura que se llama una pupa esta pupa es similar a un huevo de cucaracha es una estructura dura de color café de donde va a salir la mosca la mosca una vez sale en cuestión de las pocas horas puede estar nuevamente a reproducirse la siguiente Andrés por favor aquí vemos en este ciclo de vida vemos como la mosca depende de la temperatura de la humedad entonces una temperatura alta 35 grados y una muy buena humedad el 80% vamos a tener una reproducción muy rápida de la mosca el ciclo de vida completo puede durar hasta una semana si la temperatura y la humedad no son tan favorables el ciclo de vida se puede extender y puede durar aproximadamente unas 3 semanas que sigue siendo muy corto si tenemos en cuenta que la mosca en cuestión de horas una mosca adulta puede empezar a reproducirse el siguiente por favor Andrés vemos aquí como la principal carga de moscas o la principal carga en el ambiente está en la madura en la que no es mosca adulta es decir en forma de larva pupa huevos y esos donde están están en la materia orgánica el 85% más sobrepula el 85% de la población de moscas juntando los huevos las larvas y las pupas y las adultas en la misma proporción se considera se considera que los huesos tienen problemas de los huesos y tan solo el 15% son las moscas que nosotros vemos en el ambiente estando a nuestra gente molestándonos a nosotros transmitiendo enfermedades y produciendo contaminación de alimento y pérdida de bienestar entonces vemos aquí como la mosca pone sus huevos sobre la materia orgánica y estos huevos explosionan y de ellos salen las lágrimas lo vemos aquí en esta gráfica no son amigas de la luz son fotofóbicas entonces empiezan a enterrarse y en la medida en que se van enterrando van consumiendo materia orgánica para poder crecer para poder desarrollarse más o menos se tierra en unos 10 15 centímetros y después se devuelve para nuevamente en la superficie de la materia orgánica transformarse en pupa y de esa pupa sale la mosca por favor hay muchas formas de control la siguiente hay muchas formas de control muchísimas formas de control todas son efectivas sabiéndolas manejadamente todas funcionan algunas tienen unas ventajas otras desventajas pero no podemos olvidar que existen varias formas que incluso en un momento dado se pueden pues el control biológico las moscas tienen enemigos naturales que debemos también manejar su población para que nos ayuden a mantener en un nivel soportable el problema de las moscas entonces tenemos aquí coleópteros tenemos ácaros tenemos insectos tenemos bacterias que nos ayudan a controlar las moscas que no son la este método de control no es la razón de ser de la reunión de hoy por lo tanto nos limitamos a enumerar pero tengamos los presentes que la mosca también puede ser controlada a través de métodos biológicos la siguiente tenemos también otros métodos de control pero llamados físicos son barreras trampas trampas de luz trampas eléctricas trampas mecánicas en donde las moscas entran pero no deben salir que pegan bien son otra forma de control la siguiente tenemos una tercera forma de control que es a través de químicos en donde encontramos una amplia variedad de químicos que nos permiten hacer un control poblacional la siguiente dentro de esos químicos tenemos aquí una gran variedad incluso algunos que ya han ido cayendo en desuso y vemos uno abajo a la derecha los neonicotenoides que son de los últimos ingredientes activos de las últimas moléculas que se desarrollaron y cuando digo últimas tienen más de 20 años pero es de las últimas que se desarrollaron y tienen vigencia todavía son todavía eficaces para el control de las de las moscas la siguiente dentro de los neonicotenoides que es el tiametoxan que es un insecticida que actúa a nivel sistémico y puede actuar o por ingestión o por contacto la siguiente Andrés bueno dentro de este ingrediente activo nosotros en el anco contamos con un producto o una marca que es este neonicotenoide este tiametoxan viene dentro de un producto comercial que se llama agita este neonicotenoide es extraído de la planta del tabaco y dentro del tema de agita tenemos dos presentaciones una presentación en sobre listo para usar y una agita 10 W que viene para disolver en agua y usar como pintura entonces pasemos a la siguiente Andrés entonces tenemos dos opciones de agita dos opciones de tiametoxan para usar de acuerdo las necesidades que cada uno dé entonces a mí me gusta mucho porque es un juego no hay nada que sea dos por dos cuatro uno más uno dos no es un juego porque porque las moscas son seres vivos son vagas que están luchando por su vida nosotros estamos jugando un control no vamos a lograr una eliminación total de las plagas no vamos a lograr una eliminación total de las moscas lo que sí queremos buscar es tener las moscas en un nivel adecuado que no genere problemas ni para mi gente ni para mis vecinos ni para mis animales ni para mí eso es lo que estamos buscando cogita el sebo que es el diametor sal y tenemos otro ingrediente activo incluido que es el Z9 tricoceno este Z9 tricoceno me ayuda a mí como un atrayente sexual es una tiente que va a permitir que la mosca perciba un aroma y lo atraiga al sebo hay que tener mucho cuidado con esto ¿por qué? porque no es que yo con mojita aquí y las moscas de 5 kilómetros a la redonda van a llegar si no funciona ojalá funcionara así el Z9 tricoceno funciona como cuando yo me echo una loción funciona cuando me echo un perfume puede ser el perfume más fino del mundo pero yo entro a un salón y estoy parado en una esquina y la persona que está diagonal en otra esquina ni se entera cuál es el perfume que tengo yo o cuál es la erosición que tengo yo pero cuando yo me acerco y ando en contacto con esa persona y estoy más cerca la persona si puede percibir el olor el olor de ese perfume lo mismo sucede con el Z9 tricoceno ¿cuál es el poder de atracción del Z9 tricoceno? un metro a la redonda solamente un metro a la redonda esto es muy importante que lo tengamos presente porque los cebos como digo hay que colocarlos estratégicamente dentro de este juego de control de mosca hay que colocarlos estratégicamente y hay que tener en cuenta un metro a la redonda no hay más la siguiente antes de porto entonces la mosca voy a decir llega al cebo se lo burjita luego lo vuelve y se lo consume lo aspira y el veneno tiene un efecto estomacal la mosca un problema nervioso empieza a tener incoordinación esto le permite a ella en algunos casos poder volar pero no vuelve a más de uno o dos metros la mosca tiene la ventaja de que no cae la mayoría de las moscas no caen sobre el cebo entonces el cebo permanece limpio el cebo permanece limpio para que una mejor efectividad de ese cebo la siguiente antes por favor entonces cómo vamos a utilizar agita tenemos varias opciones como lo decíamos tenemos un agita 1gb o un agita 10wg el agita 1gb viene listo para usarlo con nada tiene esos granos amarillos tienen esos granos amarillos escuchan ahí si ya estamos escuchando perfecto tienen esos granos amarillos que me permiten a mí tener un mayor poder y atracción de las moscas estos granos amarillos traen el Z9 tricocene traen el diametuzán y no hay que revolverlos con absolutamente nada para de esa manera yo poder ubicarlo sobre una bandeja sobre una cartulina nosotros sugerimos que esté ligeramente húmeda para evitar que la brisa tumbe los granos y que la humedad ayude a que se fiquen los granos en el cartón la mosca viene se los come y va a morir algo muy importante que hay en cuenta algo supremamente importante es que el grano va a permanecer el agita los grano van a permanecer activos mientras yo los esté viendo porque la tecnología con la que está hecha agita permite que hasta en el último pedacito de cada grano haya un poquito de tiametoxán un poquito de cetoceno hay de otros cebos que son un grano de azúcar pintado con un insecticido aquí lo que tenemos es unos granos que hasta el último así el el veneno y el atragente sexual entonces con la gita uno que ve más o menos más o menos los cuentas que yo puedo hacer es que un sobre me alcanza para cumplir algo así como 10 metros pero no necesariamente yo tengo que poner todo el sobre en un cebo necesariamente yo puedo poner varios cebos a partir de un mismo sobre si entonces al poner varios cebos a partir de un mismo sobre lo que vamos a lograr es cubrir una mayor área usamos un poco de matemáticas aquí el área del círculo la fórmula de la y el cebo de aquí tiene una acción en un radio de un metro entonces un cebo de aquí me va a cubrir un área de pi r2 pi por 1 cuadrado pi es 3.1416 por 1 cuadrado que es 1 un cebo de aquí te va a cubrir un poco de 3 metros cuadrados entonces tengo que tener en cuenta eso cuando voy a poner los cebos porque es un fuego es una es algo cambiante entonces yo tengo que poner los cebos donde vea las moscas y es muy importante tener en cuenta varias cosas la primera las moscas no están en sitios donde perdón me escuchan se escucha un poco entrecortado perfecto gracias las moscas no les gustan los sitios donde hay corrientes de aire a las moscas no les la alonso no se escucha no se escucha bien alonso alonso creo que te perdimos porque nos escucha muy bien me escuchan ahí listo y ahora sí perfecto les decía que las moscas no les gustan ni los sitios donde hay corriente de aire ni las temperaturas bajas entonces cuando yo voy a colocar mis cebos tengo que tener muy presente colocar los cebos donde no haya corrientes de aire no le voy a poner el cebo frente al abanico las moscas no van a llegar o ponerlo en sitios o en partes de la instalación que sean muy fríos normalmente lo podemos ver en las granjas cuando está saliendo el sol nueve y media diez de la mañana que el sol entra por las puertas vemos que las moscas se hacen mucho en el área que uno ve en el piso donde entra el sol y en las otras partes donde donde está la sombra de las paredes hay menos cantidad de moscas porque a ellas las temperaturas frías no les gustan la siguiente por favor entonces el agita 1 gb yo lo puedo usar como sebo listo para usar sin mezclarlo con absolutamente nada pero es muy importante yo lo puedo usar en el piso sin problema pero de esa manera podría desperdiciar mucho producto por eso lo que nosotros recomendamos es utilizar una bandeja una cartulina un cartón de tal manera de que yo también pueda mover el sebo y cambiarlo de ubicación cuando me doy cuenta que en cierta parte que yo pensé que iban a llegar las moscas no van a llegar entonces lo puedo mover o no están llegando esto es agita 1 gb que viene listo para usar la siguiente andrés es agita 10 wg la siguiente que es una preparación o una forma en que la que viene agita para disolver en agua esta presentación me gusta mucho a mí porque permite bastante versatilidad en la aplicación y como les decía esto es un juego de dónde están las moscas para yo poner los cebos ahí no se trata de poner el cebo donde no hay moscas esperando a que las moscas lleguen al cebo así no funciona funciona mejor buscando dónde están las moscas para yo poner los cebos donde ellas están entonces con este agita a mí me gusta mucho porque yo cojo dos partes de agita y una parte de agua imagínense ustedes un vasito desechable cojo dos vasitos desechables de agita y un vasito desechable de agua y con eso preparo una solución aquí la vemos en la foto superior derecha tengo una solución de color café que me va a permitir a mí pintar y esta solución también tiene diametoxan y también tiene Z9 tricocene entonces con esta preparación yo voy a pintar diferentes superficies que superficie hombre aquellas superficies que no son porosas aquellas superficies que no chupen el agita superficie de qué tipo hombre metal vidrio madera pintada paredes revocadas plástico alambres superficies que yo puedo pintar y que esa superficie no va a absorber el producto y por qué no es conveniente que la superficie absorba el producto porque acuérdense que agita funciona como un veneno estomacal o por contacto entonces la mosca tiene que entrar en contacto con agita la mosca tiene que consumir agita y si yo lo apliqué sobre una superficie que se chupó el agita la mosca va a saber que ahí hay agita ella quiere comérselo pero no va a estar a su alcance porque está por dentro de la superficie donde yo lo apliqué esa superficie se lo chupó entonces la mosca no va a poder consumirlo entonces es muy importante tener esto en cuenta ahora dónde voy a aplicar agita si ustedes ven la si ustedes ven si ustedes ven la la etiqueta la etiqueta dice que agita debe aplicarse en parches de 10 por 30 y ciertas medidas y cada 2 metros mi recomendación es que lo apliquen con malicia buscando buscando en qué sitios están las moscas dónde se posan ellas esta esta presentación de agita ni aplicarlo dónde las moscas duermen yo puedo buscar dónde duermen las moscas y dónde duermen las moscas a ellas les gusta mucho dormir si quiere la siguiente Andrés por favor les gusta mucho dormir en toda la cosa que cuelga en el techo en cables en alambres los tubos que yo veo con picos cafés esas estructuras metálicas la mosca se posa ahí entonces yo no necesito salir a corretear la mosca no hay necesidad yo con agita de WG puedo pintar la superficie donde yo sé que la mosca si no llegó llega esta noche y ahí se va a morir la mosca la siguiente con finca con lo que tenga tengo que tener muy importante miren la aplicación la foto de arriba a la izquierda estamos aplicando agita en la parte metálica no en la madera por lo que les decía no debemos permitir no debemos aplicar la siguiente Andrés por favor ¿qué hago yo también? miren que todo esto es de malicia no hay un sitio específico para aplicar agita todo es de malicia y viendo que me sirve para usar como pintura me permite aplicarlo con mayor versatilidad en cualquier parte entonces es muy importante eso algo a tener en cuenta con agita es que las moscas que mueren con agita pueden caer dentro del comedero de los animales pueden caer el agua de bebida de los animales pero el margen de seguridad de agita es tan grande que incluso si los animales caballos pollos gallinas cerdos se comen las moscas que murieron con agita no van a sufrir intoxicación porque el margen de la humanidad es así así siguiente Andrés por favor para utilizarlo con con agita y es la foto que vemos a la izquierda consiste en preparar la solución que les decía dos partes de agita una parte de agua y sumergir en esa solución unas unos cordeles unas pitas la misma pita con la que vienen los los agitos de agita y con esa pita lo que yo voy a hacer es colgarla en el techo ¿para qué? hombre las moscas duermen en esas estructuras que están colgando del techo entonces yo cada 10 15 20 días sumergro mis pita en agita en el techo del galpón en el techo de porqueriza en el techo de los penerites las moscas van a llegar ahí a dormir por la noche y van a encontrar una pita llena de agita como agita actúa por consumo veneno estomacal o por contacto las moscas que duerman ahí se van a morir pero tengamos presente una cosa agita es un cebo las moscas se van a morir que yo mate más voy a tener una menor duración del cebo la siguiente voy a tener una menor duración del cebo ¿por qué? porque se lo van a consumir pero el cebo de agita de agita 10WG puede durar actuando hasta 4 horas entonces como les decía esto es un juego miren aquí estas estructuras que bajan del techo y no sé si la resolución de la cámara se los permite ahí en ese par de estructuras que bajan del techo a la derecha los tubos pegados al techo miren cómo el tubo que va de izquierda a derecha ese tubo está lleno de manchas negras esas manchas negras son materia fecal de mosca miren la cantidad de moscas que hay sobre el techo pero yo no necesito pintar el techo con que pinte el tubo y pinte pinte esos tubos que están ahí pinte la superficie las estructuras que están bajando espectacular de moscas la siguiente antes por favor miren aquí hay una foto diría yo de lo que no deberíamos hacer si podemos aplicación incorrecta miren estamos aplicando en una en un cartón lo vemos en la foto del lado izquierdo ese cartón se chupa la jita ustedes me van a decir si pero miren que ahí están las moscas y algunas se están muriendo sí pero no no te va a durar las cuatro semanas que necesitan y vemos la foto de la derecha aplicando ajita en una superficie que no está repellada en una superficie de cemento porosa rápidamente va a ser absorbido el ajita y se va a perder esa bondad del ajita la siguiente Andrés porfa entonces aquí tenemos dos opciones de ajita para controlar mosca adulta si no debemos perder de vista primero siempre consultar al médico veterinario segundo un acceso que nos hace sobre el adecuado uso de ajita segundo no debemos perder de vista que si bien ajita tiene un alto margen de seguridad no deja de ser un insecticida entonces yo no puedo andar comiendo ni hablando durante la aplicación de ajita y es muy importante pues cuando termine idealmente pues cambiarme de ropa y lavarme bañarme es el ideal porque no podemos perder de vista que con bastante margen de seguridad sigue siendo un insecticida en caso pues de que ustedes tienen alguna cosa alguna reacción rara o alguna indisposición agita bien sea en forma de cebo agita pues suspendan el tratamiento y bañense y si las síntomas perciben pues hay que de agita que de usar aquí vemos hasta este momento la siguiente Andrés por hasta este momento hemos visto cómo controlar el 15% de la población el que nos molesta el que vemos el que creemos que es el único que hay que controlar pero resulta que existe el otro 85% de la población de moscas que debemos controlar para hacer un control integral y aquí en este control integral lo que nosotros proponemos es que me interrumpan o me bloqueen ese desarrollo de esas formas inmaduras para eso la siguiente Andrés porfa hay un producto que se llama neporex cuyo ingrediente activo se llama silomacina y lo que hace este ingrediente activo es evitar o reducir la posibilidad de matar las larvas ojo no mata las larvas no es larvicida per se lo que hace es que evita que la larva produzca quitina y al evitar que la larva produzca quitina va a impedir que la larva mude y principalmente que la larva se forme en pupa entonces nosotros vamos a encontrar aquí que cuando yo estoy usando no se van a desarrollar a forma adulta la que sigue por favor entonces la siguiente Andrés cuando yo tengo esta silomacina lo tengo que aplicar sobre la superficie o sobre la materia orgánica donde se reproducen las moscas donde la materia orgánica las moscas están poniendo sus huevos la costa los cultivos de mango la materia fecal de los corrales que tiramos para un lado y nos olvidamos de ella en una porqueriza las estrescoleras en un galpón de gallinas ponedoras en jaula hombre la materia fecal que está allá abajo en una pesebrera donde estamos botando la cama cuando cuando limpiamos las pesebreras si tengo ahí algún inconveniente o tengo unas condiciones muy favorables para la reproducción de las moscas entonces en esa superficie donde hay materia orgánica yo tengo que aplicar nepo la siguiente por favor como lo debo hacer lo debo hacer garantizando que haya un gramo de nepo por gramo de área de materia orgánica entonces pensemos en un estercolero pensemos en un estercolero en donde yo estoy depositando la materia fecal del caballo de las vacas de los certos ese estercolero que área tiene supongamos que tiene 10 metros cuadrados es un tanque y ahí estamos echando la materia fecal ahí vienen las moscas y ponen los huevos entonces yo tengo que garantizar que como tienes 10 metros cuadrados ahí ponga yo 10 gramos de nepo pero ustedes me van a decir Alonso si quieren devuélvete una diapositiva de Andrés por favor Alonso pero como me vas a decir tú que ese tarrito yo voy a sacar 250 gramos como voy a sacar yo 10 gramos de ahí y lo voy a repartir en 10 metros cuadrados yo estoy loco hay una forma cual es disolviéndolo en agua entonces lo que nosotros recomendamos para el neforex es básicamente que disolvamos el neforex perdón que cojamos una bomba de espalda o una estacionaria con lo que nosotros queremos aplicar el neforex que arme la estacionaria o arme la bomba de espalda que le eche un litro o medio litro de agua y que empiece a aplicar sobre una superficie plana donde sea fácil medir una superficie de cemento de madera lo que quieran que empiece a aplicar ese medio litro de agua o ese litro de agua entonces la persona empieza a bokear y empieza a humedecer muy bien cuando se acabe el litro de agua cuando se acabe el litro de agua pues lo que nosotros vamos a hacer simplemente es medir qué área logró esa persona humedecer con esa bomba de espalda con ese litro de agua entonces supongamos que esa persona humedeció muy bien dos metros cuadrados entonces hacemos la conversión una regla de tres si yo con un litro humedecido dos metros cuadrados para humedecer metros cuadrados cuántos litros de agua necesito pues si con uno humedecidos para humedecer diez necesito cinco litros de agua en una parte de la ecuación necesito cinco litros de agua ahora necesito un gramo de neprex por cada metro cuadrado el área de mi estereo son diez metros cuadrados si es un gramo de neprex por cada metro cuadrado para diez metros cuadrados cuántos gramos de neprex necesito pues entonces ya yo sé que le voy a decir a ese señor en esa finca con esa bomba en ese estercolero que disuelva diez gramos de neprex por un litro de agua y con eso el señor se va y diga este colero y así puedo garantizar con relativa seguridad de que estoy aplicando un gramo de neprex por cada metro cuadrado ¿qué va a pasar? las moscas van a llegar van a empezar a poner sus huevos y esos huevos que están poniendo ahí de ahí van a salir unas larvas y resulta que las larvas van a pasar de materia orgánica pero en esa materia orgánica hay silomacina en esa materia orgánica hay neprex entonces esas larvas que se comen esa materia no van a poder desarrollarse normalmente entonces no se van a convertir en pupas por lo tanto no van a haber moscas adultas a partir de los huevos que se pusieron en esa materia orgánica donde yo eché el neprex es muy importante es claro dónde se están reproduciendo las moscas porque si yo hago neprex estercolero tengo a 5 o 10 20 metros un acúmulo de materia orgánica donde he hecho el pasto donde he hecho las frutas que se descomponen donde he hecho la basura pues hombre las moscas también se van a estar reproduciendo allá entonces yo tengo que echar neprex en todos los casos donde yo creo que se están reproduciendo para de esa manera tener un control integral ahora nada cuánto aplico neprex es tener que las las larvas de las moscas como les decía al principio son fotofóbicas le tienen miedo o huyen de la luz entonces se entierran cuántos se entierran se entierran entre 10 y 15 centímetros que yo garantice que cada 10 centímetros de materia orgánica no vuelva a picar népolis eso es relativamente fácil de calcular cuando yo tengo un estercolero como se los pintaba de 5 por 2 metros y entonces voy botando la materia orgánica y es fácil medir en la pared cuánto subió el estercolero a nivel de materia fiscal pero en otras partes no es tan fácil cuando las personas sacan de las pesebreras la cama de los caballos y van y las tiran en una carretilla eso no es regular son un pocotón de montañitas entonces cuando yo puedo aplicar cada 10 centímetros debo cada 10 centímetros vuelvo y aplico con la misma fórmula que aplicamos en mi estercolero cada vez que yo garantizo que todas las latas que entran van a comer nefores pero resulta que yo tengo el tema la situación que les planteaba con el tema de las de las pesebreras hombre ahí me toca ingeniar formas alternativas para garantizar eso una hombre apliquemos nefores cada semana o cada 15 días y con eso más o menos ayudamos a controlar cada cada que sacan el material de la pesebrera en la carretilla le echan nefores van y lo voltean y cada 15 días le aplican nefores a todo ese estercolero entonces la combinación entre nefores y agita es una combinación súper eficaz para controlar las moscas si vamos un poquito de pronto unas dos o tres diapositivas más adelante por favor Andrés donde hay una gráfica más adelante ahí aquí vemos cómo la el efecto de nefores por si solo se puede ver es decir yo no no con solo aplicación de nefores puedo tener un control de moscas pero como nefores no controla las formas adultas el ver una reducción en la población son más unas semanas mientras que la combinación entre nefores y agita me garantiza a mí una reducción casi que inmediata del problema de las moscas o casi que inmediata del problema de las moscas y también me permite tener la tranquilidad de que cuando lleguen moscas adultas de otras granjas porque las moscas están cuando lleguen moscas adultas de otras granjas o del vecino yo las voy a controlar con agita y voy a evitar también que se reproduzcan entonces el tema es una combinación de ambos y me gustaría dejar hasta aquí para poder dar espacio a las puntas que pudiera haber pido por el tema de la conexión que no ha estado nada bueno en mi casa abiertos a las preguntas que puedan tener no sé qué pasó con mi cámara que no va a funcionar yo veo ahí una imagen negra pero no desde hace rato estoy haciendo esfuerzos porque vuelve a funcionar pero no no sirve entonces ¿hay alguna pregunta? Bueno Alonso vamos a revisar acá si hay alguna pregunta los invitamos a todos para que empiecen a hacer sus preguntas sobre el tema con eso bueno acá tengo una y es básicamente bueno ya ya nos explicaste todas las fórmulas que hay todos los medicamentos que hay para controlar las moscas pero efectivamente en qué momento usar cada uno cuánto tiempo bueno muy buena pregunta muchísimas gracias a la persona que la hizo porque nos no se escucha bien Alonso no 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 se escucha se escucha bien cortado no 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 se escucha ¿me escuchan ahí mejor? listo ahora sí muchísimo mejor ah bueno perfecto bueno el control de moscas es un programa y es un programa de largo plazo el momento para empezar a controlar las moscas es hoy no hay que esperar ninguna época en particular nosotros estamos en el trópico y en el trópico tenemos problemas de mosca todo el tiempo bueno por lo menos para la audiencia colombiana no sé si nos escuchan de otras latitudes pero en el trópico tenemos esa particularidad tenemos un problema de moscas permanente en ciertas épocas del año se hace más evidente que en otras entonces el momento para empezar a controlar es hoy ahora cuando usar uno agita cuando usar néporex pues el uso tiene que ser o debería ser simultáneo ¿para qué? para yo poder controlar las moscas adultas y controlar las formas inmaduras y de esa manera tener una reducción rápida ¿cuánto tiempo? pues es una es un control permanente es un programa de largo plazo que lo que voy a empezar a ver yo es que en la medida en que la población de moscas vaya reduciéndose lo que yo voy a empezar a ver es una duración más larga de cada aplicación un periodo de control más largo recordemos en el caso de agita que es un sebo si la población es muy alta se van a comer el sebo rápidamente si la población es baja pues yo voy a poder utilizar el sebo de agita durante seis semanas cuatro cuatro semanas perdón algunas personas refieren que les dura hasta seis semanas pero yo puedo usar el sebo hasta cuatro semanas y hacer una aplicación mensual que cuando estoy empezando muy seguramente va a tener que hacer la semanal o quincenal entonces es una es un control de largo aliento es una carrera de relevos es una maratón donde donde no hay un periodo de control máxime que las moscas como lo decíamos tienen una capacidad de vuelo grande y al encontrar en mi granja una zona despoblada pues van a tender a llegar por eso tengo que estarlas controlando permanentemente listo alonso bueno no tenemos más preguntas de las personas que nos ven aunque si pueden hacerlas las respondemos rápido pero pero no veo ninguna otra pregunta sobre el tema entonces alonso de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en TVGAN gracias por la charla muy importante recuerden a todas las personas que nos vieron que pueden compartirla con sus amigos ganaderos con los que tengan problemas de moscas en sus fincas y bueno alonso nuevamente mil gracias por estar acá a ustedes muchísimas gracias por la por la invitación gracias por por dejarnos participar de este tan importante programa y bueno disculpas por las problemas de conexión esperamos que algún día podamos hacerla de manera presencial y podamos volver a a estar juntos muchas gracias claro que sí alonso bueno muchísimas gracias para todos que pasen una muy feliz noche gracias